a que daremos a conocer la programación planificada desde el Departamento de Animación Sociocultural y la Concejalía de Festejos con motivo de la festividad de Halloween o Shanghai, como lo llamamos en el Ayuntamiento de Torre la Vega, aludiendo al origen celta de esta fiesta cada vez más implantada, especialmente entre la población infantil y juvenil. La programación desarrollada desde la Concejalía de Festejos con motivo de la Noche de los Difuntos es una programación sencilla, orientada a los más pequeños, que como siempre contará con un desfile, en este caso Ándale Catrina, que recorrerá las calles de la ciudad en un recorrido que concluirá en la Plaza Roja, donde habrá animación especial para los más pequeños en esta noche en la que las calabazas, las brujas y los personajes misteriosos son los protagonistas. Pero sin duda la programación central es la tercera edición del ciclo Enigmas en el Teatro. Por tercer año consecutivo se consolida un ciclo de charlas en torno al mundo del misterio, que quizás en estos próximos días está más presente que nunca y que, como os digo, año tras año se ha ido consolidando tanto por los ponentes que participan en ella como por el numeroso público que ha llenado el teatro en ediciones anteriores. Como siempre, diferentes escritores de primer nivel celebrarán los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre en el Teatro Municipal Concha Espina un ciclo de charlas que empezarán a las siete y media de la tarde y cuyas entradas ya están a la venta en la página web del Teatro Municipal Concha Espina a un precio de un euro. Así, el 27 de octubre, Juan Gómez será el encargado de abrir el ciclo de charlas Enigmas en el Teatro con la ponencia Testigos del terror atómico. Juan Gómez, director del programa Nueva Dimensión y colaborador habitual de Espacios en Onda Cero. Posteriormente, será Jesús Callejo el que impartirá la charla Los ejércitos de muertos y la leyenda sobre la caza salvaje. El 28 de octubre comenzará un autor local, Mariano Fernández Urresti, a las siete y media, la jornada con la ponencia Ocho tumbas de mi vida. Mariano Fernández Urresti, escritor, ganador del premio Jaén de novela por su novela El enigma Dickens, predecerá a Javier Sierra, periodista y escritor, ganador del premio Planeta, que ofrecerá la ponencia El arte de descifrar símbolos ocultos. El día 29 de octubre, a las siete y media, comenzará una mesa redonda con todos los conferenciantes dirigida por Miguel Blanco y, posteriormente, se grabará en directo el programa Espacio en Blanco, uno de los más veteranos dentro de Radio Nacional de España. Así, con este ciclo de charlas, pretendemos consolidar una programación diferente que se caracteriza por estar ofrecida a un público joven y adulto y se diferencia del resto o ofrece una programación diferente totalmente al que podemos encontrar en el resto de Cantabria. Gracias.